La tercera jornada de la novena edición del torneo de fútbol Sala Virgen del Carmen se ha clausurado esta noche con la entrega de trofeos a todos los equipos participantes. La jornada ha comenzado con el encuentro entre el Ramón y Cajal frente al Miramar Bajo de Benjamines, posteriormente se disputó el Ramón y Cajal ante el Oul del Magrates de Benjamines y seguido se ha disputado el Ramón y Cajal contra el Santiago Apóstol de Alevines. La tarde se ha cerrado con la final en categoría femenina que han disputado el Santiago Apóstol frente a las marroquíes del Larache que ha acabado con victoria Ceutí por 6 a 1. Tras esta final femenina se han entregado los trofeos. El campeón de pre-Benjamines ha sido el Oul del Magrates. En Benjamines ha ganado el Ramón y Cajal, en Alevines el Santiago Apóstol y en Infantiles el Club Deportivo. Por último, en femenino el campeón ha sido el Santiago Apóstol. También hubo medallas y diplomas para casi todos los participantes y sorteos de regalos de balones en todas las categorías.